Como cada año, el día 14 de diciembre, hombres de diferentes edades de Chiapa de Corzo inician una larga caminata hacia las montañas de la zona de los Altos de Chiapas. Y van en busca de una flor muy apreciada, la flor de Nilu Yaril. Está en lengua de Chiapaneca que significa flor de niño. Esa tradición consiste en cortar las flores en las montañas de Micitón, región Altos de Chiapas, en donde la temperatura alcanza hasta 0 grados centígrados. Desde el cielo, la hermosa mañana, desde el cielo, la hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepella. Se ausentan de sus familias para cortar y recolectar la flor de Nilu Yarilu. Es la tradición de los floreros de Chiapa de Corzo. La Guadalupana 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 Es cansado, se sufre frío, hambre, más que nada el cansancio. En esta tradición participan más de 500 hombres, en su mayoría jóvenes, que desean continuar y conservar la tradición. La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Padre de familia inculcan a sus hijos para que continúen y no se termine con esta tradición añeja. Luego de una caminata de 8 días por los bosques de pino y roble, los más de 500 floreros regresan a casa cargando con mecapal entre 30 y 60 kilos de esta flor silvestre. La Guadalupana Cada una de los floreros lleva sobre su espalda las flores que son una ofrenda y a la vez sirve para adornar el pesebre. Y serán cuidadosamente depositadas en donde habrá de nacer el niño Jesús. Es el gusto de los chapacorseños ir a sufrir un poco para pagar por los pecados. Así se refieren a algunos de los participantes. Informó Giovanna Núñez. La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana